La bomba estalló. En Boca dispararon contra Benedetto, Riquelme, limpia a los jugadores porque te limpian en diciembre. En Boca estaban muy molestos con el regalo de Darío Benedetto y la afición le pidió a Juan Román Riquelme que tomara cartas en el asunto. Hola bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors, es un placer tenerte aquí, si puedes suscríbete al canal para estar informado de todo lo que pasa en el DT, nuestro club de corazón. Sin más hablamos vamos a las últimas noticias de Boca. Continúa la noticia donde se palpa el descontento tras la derrota de Boca por 1-0 ante estudiantes en la bombonera. La afición no escatima en críticas a los jugadores, en especial a Darío Benedetto, quien fue señalado como uno de los principales responsables del negativo resultado. Incluso le pidió a Juan Román Riquelme que tomara medidas. Otro jugador que está siendo muy cuestionado es Sergio Romero, por su desempeño actual en el arco Sinais. La afición pidió al entrenador que retirara su anterior título. Además, el hijo de Hugo Ibarra, es directivo del club, salió a criticar públicamente a Riquelme y Benedetto tras sus últimas apariciones con la casaca azul y oro. Juan Ignacio Ibarra afirmó que Riquelme necesita limpiar a los jugadores, como limpiaron al técnico en diciembre. Además, sugirió que se debe dejar ir a más de la mitad del elenco y que se debe romper la junta. La situación en Boca parece cada vez más tensa e insostenible. El equipo necesita tomar medidas drásticas para revertir la situación y recuperar la confianza de la afición. El descontento con Darío Benedetto ha ido creciendo entre los hinchas de Boca desde el año pasado. El atacante ha estado rindiendo por debajo de las expectativas y sus actitudes recientes también han sido objeto de críticas. Los rumores indican que Pipa podría haberse mudado al Inter de Porto Alegre en la última ventana de fichajes, pero como su desempeño continúa deslucido partido tras partido, Boca está considerando seriamente dejarlo en el próximo mercado de fichajes, con el posible destino del campeonato brasileño. ¿Te gustan las noticias? Deja tu like para ayudar al canal. Así me motivas para seguir siempre llevales las últimas noticias de Boca.